Buenas cabros como están el día de hoy vamos a hacerle una crítica al calor El calor es malo porque da calor Nada mentira el día de hoy vamos a ver reseñas de Minecraft con una estrella Porque a ustedes les encanta esta serie no se por qué Así que bueno aquí me tienen en otro video 5000 likes para una posible parte 2 Y bueno empezamos Y comenta 7 veces para que se recomiende harto el video y pueda comer Adán Hernández Si la mamá de Adán Hernández me está viendo señora mire su hijo escribiendo brujerías en la Play Store está señora Señora mire su hijo mire lo que está haciendo en internet Ya no es bonito le quitaron lo divertido No se muestran yo soy Los mensajes en el chat al jugar online Estúpido juego tonto Deberían optimizar el juego chupa mucho la batería Ojito cuidado gente porque el Minecraft se pone caliente y se empieza hasta a culiar el aire Me borra todos mis mundos Muy malo juego basura es mejor Free Fire Toma Dibujate un papa No me deja instalarlo ya comprado no entiendo que ha pasado Hijo puta que pasao Hijo puta que fue la luz en todas las taculi caga de mierda Mucho lag en los mundos Ojito gente tengan cuidado porque en esa cara se nota que Shiro Star Pro Gamer anda balaseando Allá por Guatemala Es muy malo el juego porque en mi juego de Minecraft no es posible poner shaders o mods Y no me agrada Y no me agrada Ese es un straight Lo que más me da risa es que tiene una foto de Minecraft El peor juego nunca me cargan los editores de personajes El masturba su Jugaba Minecraft con shaders y ahora con la nueva actualización sin shaders ya no es lo mismo Me lo voy a coger Mauricio Escob Nos, Ame, quiere instalar ¡Horrible! Anda demasiado lento y tengo el Samsung Galaxy S20 Arreglen eso ¿Qué? ¿Te compraste eso? Esa madre ni Google tiene No me dejen instalar y tampoco me da mi dinero De regreso ¿De qué se trata? Se trata de una estafa mi rey La verdad últimamente se me están borrando los mundos por lo mismo que mi tarjeta SD Y sigue igual la verdad Ya me tiene cansado ese rollo Arreglen eso Así es como me vale verga Y te lo explico en lo que queda del minuto Puta me caí Lo que acabas de decir no tomó ni siquiera el 0,0002% de mi valiosa atención Me importan tres pijas galácticas lo que pienses Ya que para mí tus argumentos son tan insignificantes como tu existencia misma Elevada a la potencia de lo que pesa mi huevo derecho Y... Suscríbete carajo ¡Suscríbete carajo! ¡Suscríbete carajo! ¡Suscríbete!